hola qué tal amigos amigas cómo están sean ustedes bienvenidos al canal latin cripto btc en este vídeo vamos a hacer la revisión de rocket game una aplicación descentralizada una dApp que corre por la blockchain de la criptomoneda tron y en la cual podemos sacar beneficios los cuales voy a explicar en el siguiente vídeo como podrás ver esta es una dApp del tipo de apuestas pero por supuesto aquí nosotros lo que nos vamos a centrar es en sacar beneficios con los dividendos y te digo que tiene muchos juegos y la novedad de esta dApp es que tiene juegos peer to peer ok de persona a persona como es este juego monopoly para los amantes de los juegos estrategia pues acá vas a poder divertirte vas a poder quizá ganar el juego porque es muy posible y así tu recompensa en criptomonedas tron es bastante buena y además de todo eso sea que pierdas o sea que ganes en cualquiera de estas apuestas tú vas a estar minando el token de ellos que es el token rocket como siempre aquí está el juego es uno de mis juegos favoritos en todas las dApp que es los dice ok a mí me gusta mucho jugar dados porque la estrategia que aplico pues la verdad que me funciona bastante bien para mis intereses que es minar su token ok bueno y acá tenemos más juegos este juego baccarat también es bastante interesante en el cual corres poco riesgo y minas bastante toquen ok bueno mira aquí están las apuestas la verdad que rocket game es una dApp que está tomando mucho impulso ellos están haciendo las cosas bastante bien sus creadores están desarrollando mejoras día tras día y los dividendos que estamos ganando con su token son bastante interesantes mira aquí podemos ver todas las apuestas rocket dice está en hot es decir es el más jugado pero también juegan los demás los demás tipos de juegos bien para ingresar a esta dApp a este juego y poder empezar a minar su token y generar dividendos con el staking pues simplemente tienes que tener instalado la wallet tron link por eso siempre te muestro aquí su página oficial mira la instalas como extensión en tu navegador google chrome avas browser o también en el navegador comodo dragón la instalas guardas tus 12 palabras secretas y listo obviamente luego le tienes que meter fondos entonces lo primero que tienes que hacer para entrar a este tipo de dApps es instalar tu wallet una vez tengas instalado tu wallet como extensión mira yo la tengo aquí pues obviamente le metes fondos le puedes meter no sé lo que te alcance mil tron que aproximadamente mil tron cuestan un dólar ok un dólar con seis centavos creo que cuesta mira porque cada tron vale es muy barato 0,016 y se está valorizando pero puedes empezar con un colchón de mil tron que es un dólar ok o lo que tú te permitas pero la idea es que empieces a minar su token entonces una vez tengas instalado la wallet en la extensión le metas saldo pues ya puedes ingresar a este juego te dejaré el link de este juego en la descripción de este vídeo también te dejaré el link de la wallet oficial de tron link y todos los links que yo vea que son necesarios que son interesantes te los dejaré en la descripción de este vídeo bien como te podrás dar cuenta aquí tienes tu nombre de usuario tu nombre de usuario es tu misma wallet ok mira aquí tengo mi extensión mi wallet de tron link esta es mi billetera y automáticamente se conecta a la dap por eso estos son contratos inteligentes bien aquí podemos ver por ejemplo el historial de mis apuestas te voy a mostrar lo que yo he estado apostando mira como te dije a mí me encanta los dados entonces yo siempre juego rocket dice pues obviamente algunas veces pierdo aquí estaba perdiendo me cogió una racha mala pero estaba apostando poco estaba apostando 10 tron y con cada pérdida le aumentaba un poco la apuesta para recuperar y mira justamente aquí aposté 83 tron y me gané y mira recuperé todo y quedé en ganancias si te fijas que te gané 325 porque yo le iba aumentando la apuesta es una estrategia para los que quieren jugar y ganar en la apuesta ok esta es este es otro tipo de estrategia pero también hay la estrategia del 95 por ciento de posibilidades que es la que tú ganas vas ganando vas jugando y vas ganando muy poco y vas minando muchos toquen rocket bien vamos a explicarte cosas importantes que me han llamado la atención de rocket game miremos rápidamente aquí su road map mira pues mira en junio fue cuando apareció con el famoso juego de estrategia monopoli tú puedes entrar a este juego armar tu estrategia y ganar porque esto es persona a juegas y apuestas contra otras personas aquí está el famoso rocket dice mira han implementado este juego también y bueno cada mes han venido trabajando y haciendo mejoras es importante que la comunidad de rocket game está creciendo cada día y eso nos da más ganancias en los dividendos mientras más personas se interesan en las dap más ganancias nos dan cada día te recuerdo que en mi canal estamos últimamente trabajando bastantes dap y te recomiendo ver este vídeo acerca de la wallet tron link todo el tutorial completo para que entiendas lo que es tener energía lo que es tener ancho de banda te resumo pues la energía simplemente es que tú congelas un poco de tus tron para obtener energía y cuando hagas transacciones cuando utilices estas dap en vez de gastarte tus tron en las comisiones que todavía te la cobra comisiones pues te vas a gastar la energía y los tron que congelas pues los puedes descongelar después de tres días ok o los días que tú quieras pero de eso se trata de gastar la energía y no gastar los tron pagando los fees bueno este es el robot map la verdad que está bastante interesante cada vez han ido añadiendo más juegos y más características al dashboard aquí te estaba mostrando mi historial de apuestas ahora te voy a mostrar la parte de dividendos mira por ejemplo el contador de ellos en una hora con 30 minutos van a pagar los primeros dividendos yo tengo congelados 5000 token con las apuestas que hice el día de ayer he podido acumular 5392 token los cuales los he congelado tú vas a empezar a jugar y te van a aparecer aquí ahorita te muestro vamos a hacer unas apuestas de ejemplo luego de aquí los pasas acá y desde aquí ya los puedes congelar ok cuando los tienes aquí congelados es cuando empiezas a ganar dividendos recuerda este token lo ganas cada vez que juegas estás minando ese token lo minas lo congelas para hacer staking y cada 24 horas la empresa te da dividendos ok depende la cantidad que tú tengas congelada entre más congeles obviamente más ganancias así que es una buena forma de diversificar tu portafolio de inversiones veámoslo esto como una inversión yo así lo veo siempre en mi canal estoy tratando de traer proyectos que nos den ganancia que nos generen pasivos que nos generen ingresos aquí algo interesante de rocket coin es que ellos entregan el 30 por ciento de sus dividendos el resto lo están reinvirtiendo en la plataforma en marketing etcétera y eso la verdad que es muy bueno porque le da más cobertura al proyecto hay más usuarios y esto aumenta el el valor del token y la ganancia en dividendos mira por ejemplo hoy van a pagar casi medio millón de tron en dividendos es importante sobre todo para las personas nuevas que están llegando a mi canal que los dividendos los pagan en tron ok y cuando este contador llegue a ceros todos los días esos tron van directamente a tu wallet aquí por la conexión que hacemos esos tron llegan directamente a tu wallet tú puedes verificarlo en tron scan punto lg puedes verificar todas las transacciones aquí arriba miramos algo muy importante y es que por cada 850 tron que tú juegues no tienes que perderlos simplemente que tú apuestes ya te dan mil rock ok y de aquí tú puedes retirar mil siempre que tengas mil los puedes retirar hacia acá y después los puedes congelar ok listo en la siguiente etapa cada cierto tiempo hay una ahí se cumple una etapa y luego vamos a tener que apostar 900 tron para minar mil rocket eso que significa que el rocket está tomando más valor cada día y además los dividendos van a aumentar eso sumado a los a la cantidad de usuarios que juegan este esta edad ok vamos aquí al inicio y aquí te vuelves a encontrar con el panel de juegos entonces vamos a jugar dice rocket dice que es lo que a mí me encanta y de esta edad me ha gustado muchísimo que tiene más herramientas tú puedes jugarlo en manual o puedes jugarlo en automático en manual no tiene misterio es igual a todas las da puedes apostar el mínimo que son 100 tron ok en manual son 100 tron creo que no me deja apostar 10 si a no si me deja si me deja apostar 10 aquí seleccionas tú qué chance quieres tener como siempre yo te digo si lo que quieres es minar entonces colocarle 95% de posibilidades y acá puedes mirar de una vez 100 100 tron porque como tienes bastantes posibilidades en tema entre más tron juegues pues más vas a minar ok entonces como está en manual aquí me dice que si gano me ganaré 3.6 tron ok además que ganaré los rockets que voy a estar minando le damos en rol mira ahí está aquí le puedes dar esta es la afirmación de la del contrato inteligente tú debes confirmar cada cada cambio que haces ok le puedes dar a aceptar o si quieres como ya le tenemos confianza a la dap le puedes dar aquí en no pedirme autorizaciones por un día que todo se haga automático yo le voy a dejar ahí para irte mostrando cada cosa que voy haciendo bueno esto es un se demora algunos segundos mira he ganado ha salido 53 01 y yo le aposté a que salía menor a 9 a 95 ok tengo el 95 por ciento de posibilidades de ganar vamos a jugar otra vez mira aquí autorizó y vamos a ver otra vez he ganado como te digo esta es una estrategia muy efectiva no tanto para acumular tron porque mira solamente se gana 3.6 tron por cada operación pero lo que sí estamos acumulando es rockets ok los tokens de rockets para ponerlos en staking y empezar a generar dividendos ese es el negocio que yo quiero explicar aquí en este vídeo bien esa es una modalidad manual pero rocket game me ha gustado muchísimo porque la puedes colocar en automático en las otras dap también puedes hacer esto pero acá mira acá puedes configurar una cierta estrategia vamos aquí el monto vamos a dejarle en 10 esta es la estrategia por si tú quieres ganar tron más rápidamente entonces mira qué chance de ganar le voy a dejar le voy a dejar un 15 por ciento o bueno dejemos de un 20 por ciento un 20 por ciento de posibilidades de ganar es decir voy a tener pocas posibilidades y al tener pocas posibilidades mi premio es más grande mira voy a ganar 39 tron ok entonces vamos a configurarlo ya lo hemos dejado acá en automático aquí arriba ahora sí aquí abajo vamos a colocarle el máximo de el máximo de apuesta porque esto lo vamos a ir subiendo entonces primero que todo si yo gano simplemente que se reseté a mi apuesta base mi apuesta base cuánto es 10 tron si pierdo si pierdo vamos a decirle que vaya aumentando le cambias aquí y vamos a decirle que vaya aumentando un 10 por ciento ok un 10 por ciento de la apuesta es decir aquí de 10 que me aumente a 11 y luego que me aumente si sigo perdiendo que me siga aumentando esto con el fin de que en la ronda que gane pues recupere lo perdido lo que yo les mostraba en mis apuestas creo que se borró mira aquí que yo venía perdiendo venía empecé con 10 yo le dije que vaya aumentando el 30% perdí volví a perder aumento volví a perder aumento mira ya iba en 64 me apuesta tenemos que sumar todas estas pérdidas pero cuando llegué a 83 me cayó en ganancia entonces me gané 325 ok entonces eso es lo que vamos a hacer acá ya tenemos configurado aquí que nos vaya aumentando en 10% la apuesta si es que perdemos y acá el máximo de apuesta de pronto tú tengas una racha muy mala que tu suerte la verdad sea negada entonces tú aquí le puedes configurar que me apueste máximo 100 tron ok que eso sea lo máximo que me apuesta y luego se frene las apuestas y el número de oportunidades el número de rolls vamos a configurar le por ejemplo 50 rolls que que durante 50 veces me siga apostando ok listo ya está todo configurado vamos a darle estar a bueno para eso si es importante que le demos que le autoricemos a la a la dap que no nos pida confirmaciones durante una hora o durante el tiempo que tú veas necesario vamos a darle estar listo con la apuesta en automático entonces aquí de una vez vamos a decirle que durante los y los siguientes 15 minutos no nos pida autorización sino que automáticamente acepte ok listo ahí simplemente vamos a esperar un momento a ver cómo nos va en estas apuestas mira ahí hemos perdido en la primera apuesta entonces qué pasó mira aquí se subió un 10 por ciento entonces ahora la apuesta es de 11 esperemos a ver qué pasa en la siguiente hemos perdido nuevamente la apuesta se subió tú aquí le puedes poner que se suba un 10 por ciento que se suba un 50 por ciento que se suba un 100 por ciento mira sigo perdiendo son tres veces perdidas ya voy en 13 la apuesta ok he ganado aquí la puedo parar listo en esta apuesta gané vamos a ver cuánto gané me gané 39 entonces vemos aquí el historial aposté 10 perdí aposté otros 10 perdí aposté 12 perdí y cuando fui con la apuesta de 13 ahí sí que he ganado ok aquí todo depende de tu estrategia tú le puedes configurar que tan solo tengas un 10 por ciento de chance mira un 10 por ciento y eso obviamente te genera más ganancias mira aquí te pagaría 88 tron por cada ganancia pero lo que te digo tienes que ser responsable porque esto es un casino ok esto es una apuesta es un casino que funciona normalmente puedes ganar o puedes perder simplemente que en estas daba son demostrablemente justas qué significa esto que hay contratos inteligentes auditados que van a permitir que no se alteren que no haya una intervención humana para alterar la posibilidad que tienes de ganar ok entonces tú ahora me dirás pero la casa siempre va a ganar por supuesto la casa siempre va a ganar eso ya está en programación todo que la casa siempre va a ganar porque si no esto no fuera negocio y eso es lo que le da a estas daba que pueden durar muchísimos años pagando dividendos porque esto es un negocio para ellos pero como te digo tú debes ver la estrategia si quieres ganar tron o si quieres minar si quieres minar aplica la estrategia del 95 por ciento y aquí ya le puedes subir más a la apuesta porque porque vas a ganar incluso puedes apostar de una vez 500 porque tienes el 95 por ciento de posibilidades de ganar tienes que tener en cuenta que hay un 5 por ciento de que la casa gane ok listo hemos explicado la sección de rocket game la verdad que me ha gustado muchísimo esta configuración en automático vamos a ver otras características de esta daba aquí en estadísticas puedes ver los jugadores que más apuestan que más ganan ok esto es brutal hay gente que no sé cómo puede apostar tantísimo aquí las tareas diarias en las tareas diarias todo es incentivos para que tú juegues para que tú apuestas esto es normal en los casinos verdad por ejemplo aquí te dice que si ganas 30 veces seguidas en las últimas 24 horas pues tienes un premio de 5 tron como verás pues el premio no es tan jugoso pero bueno son tareas que ellos colocan aquí me dice que si gano 30 veces en el rocket dice pero con un chance menor al 50% pues me dan 10 bueno en fin hay una infinidad de de tareas para completar pues son características que tiene la edad quiero mostrarte por acá también en el menú en información tú puedes colocarle un avatar a tu a tu wallet incluso creo que nombres se le puede colocar aquí en mis bonos aquí tú te vas a dar cuenta lo que vas ganando de dividendos vamos a ver que está un poco lento listo ahí ya está cargando yo empecé a minar ayer entonces aquí voy a tener mi primer dividendo el día de hoy me doy acá en dividendo como te digo hoy voy a ganar 2.7 tron por estos rockets que tengo congelados y mira lo que pasó acá tengo 289 rockets que he minado los acabé de minar en las apuestas que les estaba mostrando como ejemplo los puedo retirar le vamos a dar clic y te va a decir que lo mínimo que puedes retirar de aquí son mil rockets ok lo que te había dicho hace un rato luego los pasas acá y los puedes congelar entonces esta ganancia de 2.7 tron obviamente va a aumentar con el transcurso de los siguientes minutos porque aún falta una hora y en cada momento pues la pool de recompensas está aumentando así que podría estar ganando más de 3 tron el día de hoy todos mis dividendos se van a ir aquí en listando para mi historial y por supuesto que rocket game pues es una gran alternativa para generar dividendos entonces amigos pues ya queda al análisis de ustedes que es el juego que más les gusta que es lo que quieren quieren jugar y ganar tron o quieren dedicarse y enfocarse en minar para generar dividendos yo por ejemplo me voy a enfocar en minar mira mientras mientras acabo de hacer el vídeo yo puedo entrar aquí a dice y le puedo configurar aquí por ejemplo que voy a apostar 150 tron en automático perdón 150 tron en automático con un chance del 95 por ciento acá dejemos de esto que si pierdo se reseté porque si no se me va a ir aumentando la apuesta entonces cuando yo le doy aquí se reseté a la base es decir que nunca va a cambiar la apuesta por por 150 listo y le damos en star como ya le habíamos autorizado para que se confirme sola yo puedo seguir grabando el vídeo bueno con respecto al vídeo de ayer que me habían preguntado bastante donde presenté las tres mejores dap quiero decirte que en mola olvidé decirte que el token que estamos minando creo que si lo dije pero no me enfatice bastante el token que estamos minando que es el updc tiene un valor mira de 3.42 dólares ok entonces es algo muy importante porque con tan solo jugar tu alrededor de 200 tron tan solo con apostarlos tú vas a empezar a generar caminar un un token de updc así que así sea que pierdas la apuesta pues estas hacen súper ganancias eso olvidé decirles con respecto a mola que es una dap también de apuestas y la cual es muy interesante y también decirte que mira puedes sincronizar perfectamente yo tengo aquí un un updc disponible pero acá si te fijas en dividendos mira yo ya tengo acumulado hoy aposté 18 mil 500 tron esto no quiere decir que los perdí simplemente los aposté una que otra apuesta la perdía pero en mi estrategia del 95% pues prácticamente ganaba casi todo y me van a dar 33.2 updc ok y por estos updc que tengo congelado me van a dar 1.65 tron listo amigos vamos aquí a rocket game vamos a parar la apuesta si ustedes no sé si se escuchaba pero estaba gane que gane que gane mira estas son vamos a ver mis apuestas vamos a parar esto listo ok ahí la paramos perdón ahí está parado ahí está ya frenado démosle aquí en listo ahí ya no va a ya no va a jugar más porque obviamente la última apuesta pues ya estaba ejecutándose vamos a ver mira estaba gane que gane que gane en en mi estrategia del 95% y lo que más me interesa vamos a ver a cuánto ganaba por cada apuesta mira ganaba 5 tron porque estaba apostando 150 ok y vamos a ver este cuánto he minado recuerden que tenía 200 y mira cómo rinde la minería si te fijas no gano tanto tron me aseguro de no perder las apuestas aunque recuerda hay un 5% de posibilidades de perder pero mira lo que he minado 4 mil 171 tron como aún queda una hora para que entregue las recompensas entonces mira que yo los voy a descongelar perdón los voy a congelar ahí ya se me pasaron acá bueno esperemos un momento que la block chain listo ahora le doy en congelar los bueno antes de congelar los quiero que te des cuenta hasta ahora voy a recibir 2.77 tron pero como le voy a meter más más tokens a mí a mis tokens congelados esto va a aumentar debemos de en congelar confirmamos aceptamos listo mira tengo 9.000 ahora sí vamos a refrescar la página para que nos calcule cuánto cuánto me va a aumentar aquí listo hemos refrescado vamos a dividir en dos mira ahora voy a recibir 4.92 tron ok amigos entonces yo siempre les digo para mí la estrategia más está en generar minería generar tokens para congelarlos y generar dividendos estos tron cuando este contador llegue a ceros estos van a ir directo a mi billetera como contrato inteligente como transacción yo lo voy a encontrar en el historial de transacciones de tron como entras a la historia de transacciones copias tu wallet listo la copias entras a tron scan punto org la pegas aquí en este recuadro de búsqueda le das en buscar mira y aquí accedes a todas tus todo tu historial mira estos son los tokens que tú tienes recuerda que lo que tienes congelado no te va a aparecer como disponible por eso los rocket coin no me aparecen porque los tengo congelados y acá en transferencias pues miras las transacciones que has hecho mira en este momento el historial de los rockets que congele aquí aparecen mira aquí en transacciones vas a mirar todo lo de los contratos inteligentes con todos los juegos que haces cada vez que tú le das rol en una apuesta y aceptas son estos mira estas transacciones contra smart contract smart contract acá en transacciones internas pues está lo que lo de las apuestas los movimientos que entran mira 155 155 ok así puedes ver tú cuando te llegan los dividendos de las diferentes da en las que estamos trabajando recuerda que debes tener un pequeño colchón de tron yo siempre te digo si vas a apostar poco unos mil tron al menos para que le metas de saldo a esta wallet de tron link recuerda que los tron los puedes comprar principalmente en vainas es donde yo los compro mira hace poco hice un un retiro de vainas de 12 mil tron hacia mi billetera por eso mi billetera ahora está un poco gorda mira con 17 mil tron y también puedes conseguirlo en estos diferentes exchange mira todos estos que aparecen aquí en listados aquí está creo que q coin también si mira aquí está q coin vivos etcétera muchos exchange que apoyan esta cripto moneda tron que la verdad tiene muchísimo futuro listo amigos bien amigos pues eso lo que les traía el día de hoy con esta dap de rocket game la verdad muy interesante te invito a suscribirte al canal para que no te pierdas ninguno de mis vídeos y nos vemos en una próxima oportunidad no te pierdas el día de hoy